Señores, ahora no quieren decir que las redes sociales son morbosas, pero que cosa, óyeme, nosotros las redes sociales, el pueblo, no fuimos los que mandamos a fiscal a poner la funda allá en esa peluquería con ese grupo de la DNCD Que entonces tenían ya varias denuncias allá en Villabasque de otros casos, de otras personas que estaban denunciando la misma práctica hace mucho tiempo Están denunciando, estaban denunciando, estaban denunciando, hasta que la ley del calma, pum, vino el calma, pum, y le cobró Le cobró, porque tú el que hace algo malo, tiene que saber que tarde o temprano, tarde o temprano, va a venir la varita mágica de Dios y le va a dar su tablazo Entonces ahora no pueden decir que las redes sociales somos malos Es tratar de amedrentar a las redes sociales, es tirarte al pueblo encima ¿Entiendes? Porque como los medios de comunicación están todos a favor del gobierno y a favor de lo indefendible Cogiendo dinero Y mucho dinero que se mueve Ahí En los medios televisivos, en los medios radiales Toda esa bocina que tienen pagada Para no hablar del tema y para no defender al pueblo Es mucha la millonada que nos sacan de la costilla A través de los impuestos para dárselo a esos vagos Para que no defiendan al pueblo Para ellos hacerse más rico y más rico y más rico A costilla del pueblo, 20 años haciéndose rico ¿Quién paga eso? Nosotros el pueblo Entonces, el pueblo está indefenso Entonces, ¿qué es lo único que tiene el pueblo? Las redes sociales ¿Y qué es lo que ustedes piensan? ¿Que van a amedrentar el pueblo con las redes sociales? Si la gente está... Aquí la gente no cogen una mochila Y explotan allá en el palacio Porque aquí no tiene esa cultura Pero si esto fuera un país de Medio Oriente Hace rato que habían acabado con ese grupo Si la gente de República Dominicana fuera así Como la gente de Medio Oriente Hace rato Que aquí había visto un desastre Pero es un pueblo que está educado A pesar de todo El dominicano se ha superado Ha tenido una educación ¿Entiendes? De tratar de hacer las cosas a la buena Y mientras más la buena El dominicano la quiere hacer Más le meten el cuchillo Más le meten el cuchillo Y después le vienen con una palabrita dulce Y si dice algo Ten cuidado Porque te sometemos a la justicia Que tú no lo puedes señalar Los hijos de los funcionarios Y de los hijos del comité político Y los hijos de los... De todos esos funcionarios Que están en el gobierno Y que han estado en el gobierno Andan en carros Gente que no tenían dinero Andan en carros En jipetas De cuatro De cinco millones ¿Dónde lo consiguieron? ¿Dónde lo consiguen ese dinero? A todos estos políticos Que han acabado con el país Hay que quitarle todo ese dinero Meter a los presos también Y quitarle todo ese dinero Por el abuso de poder Eso nada más no está pasando en Villavaque Eso pasa en todos los pueblos del país Son tanta la denuncia Y tanta la queja Que la gente se queja Que la gente denuncia Y todo el mundo haciéndoselo A la vida gorda Y de que nadie sabe nada Que los fiscales no saben nada Que los jueces no saben nada Cuando aquí se va a pagar una multa Que tú caes preso ¿A dónde se paga? En el banco de reserva Entonces yo hay un negocio Mientras más gente cae presa Más multas se van a pagar Y han de ver ese dinero Al gobierno ¿Entienden? Mientras más cosas Y así Entonces vamos a agarrar jóvenes Vamos a agarrar jóvenes De bajos recursos Para que pase justicia Con los chiquitos Pero A ustedes les va a llegar La justicia también Tarde o temprano Yo tal vez no estoy vivo Para verlo O tal vez sí Porque recuerden mi gente Somos la única generación Que podemos hacer algo Ahora Para recatar nuestro país Porque si no piensen Que futuro Le vamos a dejar A nuestros hijos Señores Compartan el video Siganme en Instagram Facebook Y Youtube Como Dios Patria Libertad RD News Gracias 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 Gracias